Pregunta para Johnny Señores, Michael Miguel Holguín y Johnny Vázquez se van a los campos un vaso en el aire en el segmento que protagoniza Johnny Vázquez en el programa de Extremo a Extremo todo por una pregunta que le hace Michael Miguel Holguín sobre la decisión tomada por la ministra de Interior y Policía Michael Miguel le pregunta a Johnny Vázquez que si está bien que la ministra coloque a Ramón Tolentino como asesor de ese ministerio vamos a escuchar los campos un vaso que se dan Johnny Vázquez y Michael Miguel Holguín Pregunta para Johnny No hombre no, miren Es bueno que Tolentino asesore a la ministra de Interior y Policía Excelente Excelente Tolentino Ramón Tolentino Tolete Y Tolentino especialista en el tema de Tolentino es No, Tolentino daba vueltas marromas otro día Tolentino es un hombre valiente que ha enfrentado casos que le ha resuelto casos infelices que se ha echado vaina del pueblo dominicano Y por eso puede ser asesor No importa Dejen la chercha Eso está bien Dejen la chercha Eso no es chercha Ey saque esa palabra Eso no es chercha Eso no es chercha Nombrar Tolentino y que asesor es chercha Eso no es chercha Eso es chercha Ni te han llamado ni te van a llamar ¿Qué asesor de diablo? ¿Vas a ser tú? ¿A Tolentino sí? Sí Excelente ¿Cuándo? Ramón Excelente Tolentino ¿Tolentino puede ser? Por eso que ustedes no van a pasar de ahí No Usted no van a pasar de ahí Porque ustedes quieren vivir jugando y bailando en el poder Tolentino 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 es un comunicador de las redes Tolentino Tolentino es un comunicador de las redes Si me dejas hablar Me dejas hablar No Tú no me vas a comer a mí tampoco Ey aquí no me vas a comer a mí tampoco Aquí no te equivoco Aquí no te he hecho malas palabras Que tú no me vas a comer a mí tampoco Que tú no me vas a comer a mí tampoco Que tú no me vas a comer a mí Porque yo te vi llegar aquí ¿Por qué te recibí aquí? En extremo En de extremo En de extremo En de extremo En de extremo Bueno, usted y yo entramos juntos el mismo día de extremo No Así que, Moria Así que usted está equivocado Miren Ahora es que él metió a Tolentino Maneja muchas informaciones Y se ha echado caso aquí en este país Que tú lo sabes Caso Mira el caso de Paola Tiene que ser lo echado arriba ¿Es Tolentino? ¿Él puede ser asesor? Sí ¿Por qué? 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 ¿Por qué?